Muchísimas gracias. Muchas gracias a José Luis Bedín, gran amigo, gran compañero. Muchísimas gracias a Teres Tino. Todos le conocéis ya, pero hoy yo creo que ha abordado, ha rizado el rizo. Muchas gracias Tino. Estoy muy contenta. Hoy es una... Este libro lo hemos presentado ya, yo creo que como unas cinco veces. Esta es una de las veces que más a gusto me siento con la presentación. Porque estamos entre amigos, todos sois conocidos, la sala está llena, no es muy grande, pero está llena. Y estoy entre dos personas muy importantes para mí, a los que le tengo gran cariño. Bueno, pues voy a hacer un pequeño entuerto y es que el libro sí, se llama 20 años de poesía. Pero no recoge 20 años. Entre una parte, entre la primera parte y la segunda parte, que todos los poemas están señalados, pongo primera parte o segunda parte, hay media un espacio de 14 años. 14 años en los que dejé de escribir poesía y después la retomé, hace 7 la retomé. Y hasta el año 2007 están aquí escritos todos los poemas de la primera etapa y de la segunda que escribí. Quise ordenarlos en tres apartados distintos. Poesía de amor, poesía de homenaje y poesía religiosa, poesía social. Y cada una de las partes me la prologó un amigo o poeta distinto. He de decir que Ricardo Berbeser tiene más parte que ninguno porque interviene también en poesía social y en la poesía de homenaje, junto con María Benito. Bueno, pues voy a aquí en este libro explicar también que hay alguna historia breve de aquellos poemas que me han resultado más difíciles a la hora de escribirlos porque han surgido de algún sentimiento extraño o extra que me ha acontecido o porque después me han dado grandes satisfacciones a ganar un premio o he sido ideologiada por el poema, etcétera, etcétera. Y he querido escribir la historia de aquel poema. Así que este libro viene a ser, pues, no una simple antología sino una especie de biografía de mi yo literario. También hay fotografías de algunas personas, algunos escritores que han venido a la Ateneo y les hemos hecho un homenaje y está, pues, el pequeño trocito con el que yo he abierto el acto hablando de ellos y después un soneto que siempre suelo hacerlos cuando viene algún poeta deshomenajeado en la Ateneo y le da como soneto. También están aquí puestos. Bueno, pues, pues, nada, voy a leeros un poema. Este es de la primera etapa y se titula Sinfonía de Amor. A ti, por quien la vida vive en mí y se sonríe, ama la libertad y torna en cascabel sus insabores y hace sentir que atropellada corre mi sangre, que por ti la siento joven. A ti, que con palabras para mí has creado el lenguaje sutil de los arrullos. Princesa de tus sueños me has nombrado y ungida con el óleo de tus besos, con un beso, mi frente has coronado. Tu brazo está al servicio de mi talle, escudo protector ante el tropiezo, tu oído siempre dócil a escucharme. Has creado un mundo para amarme y espantado de mí la voz del miedo. Me has sentado a la mesa de las diosas, sobre tálamo de lechos y mimosas, ofrecido su néctar de delicias. Tus dedos de puntillas han bailado sobre mi piel el vas de las delicias. Una corte de estrellas ha entonado, te guiño de universo un himno nuevo, al compás de la tierra acelerado de un corazón con otro orquestando su dulce sinfonía de te quieras. Voy a leer ahora otro, otro poema, otro cuento por aquí. ¿Te querías leer un poema? Este, Señora del Otoño, este es un poema dedicado a todas las abuelas del mundo. Es una silba de entre alejantinos y detrás sílabos. Es ya de la segunda etapa. Yo, ¿cómo te admiro, Señora del Otoño? A ti, a quien los años injustamente aviesos han negado el sostén que otro la mantuviera tu tersura. Déjame que te diga que eres la ternura dividida, que llevas paseando de la mano a la unión de vida entre los siglos, pasado en el presente derramado. Te veo como eres, naturaleza viva, con el rancio bolengo de la tierra parida. Tu arruga se parece al insistente surco del arado que sembró la experiencia que tardía a brasonas con esa rebeldía sosegada, brotando de tu boca conmigo esa sabiduría que se esparce en los oídos jóvenes a modo de consejo. A veces, muchas veces, un himno de nostalgia te inunda la mirada, de tus ojos hundidos se desliza una lágrima con sabor a recuerdo. ¿Quién sabe qué estás viendo? Quizá desde tu ensueño revives esos besos entregados en tu hora ya lejana, los hijos que han crecido a la sombra del vientre y a la luz de tus pechos, el pan que has amasado, la ropa que lavas en el solitario un río, el amor del brasero en las tardes heladas, acariciando hundidos con que unes la herida de una camisa blanca. Paloma soñorienta, novia de la esperanza, moraste en campanario de ilusiones, conjurando con ánimo a los tiempos amargos de la pérdida. Te veo tan hermosa en la regia atalaya de tus años, arcángel de la noche eterna que se acerca, tu dignidad te obliga, no ejerces el derecho de protesta sellada con llanto que te asiste. Señora del otoño, con tu cabello blanco, con la voz temblorosa y vacilante el paso, quisiera ser tu estampa, cuando el tiempo se olvide de poner sensaciones en mi carne y mi alma, pasé peregrina por prados de nuestra oción. Ahora hay tres compañeras que van a leer cada una un poema. Carmen Carrasco, por favor. Buenas tardes. Cuando ya no me ames, cuando ya no me ames, no me engañes, háblame. Si te cansan mis besos, no me engañes, háblame. porque nada es eterno y hasta el amor se muere, no me engañes, háblame. Y yo seré un ovillo enredada en silencio, sin pedirte siquiera que me expliques por qué. Me abrazaré al recuerdo de tu amor, tus caricias, y llenaré mis días con la dicha de ayer. Hoy me siento tan llena que si ya no me amas, no me olvides mañana. Háblame y mírame. Aplausos. 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 Aplausos.